Pues nosotros venía emigrando de Nicaragua para Estados Unidos. Igual veníamos transportando desde Nicaragua como en excursión. Y en el DF nos montamos en ese trailer con otros migrantes que venían. Y pues ahí fue cuando viajamos como dos, dos, tres días creo. ¿El trailero venía recogiendo más gente durante el camino? Sí. ¿A cuánto recogió más o menos? Éramos como doscientos por ahí. ¿Cómo era el trailero? Bueno, no recuerdo muy bien. Siempre. ¿Qué edad tenía más o menos? ¿Qué edad tenía más o menos? No, eran, no sé, sesenta por ahí. ¿Y cómo les convenció a ustedes? ¿Quién lo recomendó con él? No, venía, era un gran grupo de nicaragüense. Y ahí venían todos. ¿Todos? Sí, venían hondureños, de todo un poco. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque no sé cuántos manos ahora adorados. No, lo que pasa es que ese camión traía aire, ese traía aire, pero el aire se agotó. ¿El aire se agotó? Ajá. Veníamos sin aire, entonces los hombres que venían atrás se comenzaron a desesperar y comenzaban a golpear las puertas y todo. Y ahí fue cuando todos comenzaron a hacer la bulla y él decía que nos callaran, pero los hombres estaban sofocados y las mujeres con niños. Cuando en eso uno de ellos se bajó, que venían con nosotros, se bajó y abrió la puerta, pero la volví a cerrar por atrás. Entonces uno de los chicos vino y se metió en la parte de arriba del trailer e inmediatamente abrieron. Pero todos los hombres se sofocaron porque no teníamos aire. ¿Estaban pidiendo auxilio? ¿Britaban? Sí, por ayuda. ¿Cuánto tiempo gritaron? No, no fue mucho. Tal vez como unos 20 minutos. Pero estábamos sin aire, sí, porque estaban todos pegados los hombres. Entonces el calor por el poder no fregó. ¿La persona que murió? ¿Una persona embarazada? No, no murió. ¿No murió? No murió, gracias a Dios. ¿Pero una persona fallecida? No murió. ¿Una? ¿Viejaba el niño? Sí. ¿Cuántos niños viajaban aproximadamente? Es que está oscuro este trailer. ¿Mande? Como unos 10 niños o no sé si más. ¿Edades aproximadamente? No, pues venían de 0 a 12 años por ahí. ¿Por cuántos días viajaste desde Nicaragua? ¿Cuántos días? Ah, no, es que cambiamos acá en el DF con todos los nicaragüenses, no, fue así. ¿En cuánto tiempo duraste adentro del trailer, de la caja del trailer? Veníamos como dos días por ahí. ¿Dos días viajando? Dos a tres días. ¿Cuántos les cobraron? No, no, no. ¿Pedían la noción descierta? Ahí no nos cobraron, si nos pasaban hasta... ¿Hasta dónde iban a llegar ustedes en el trailer? ¿A dónde los iban a llevar? A Piedras Negras, si era ahí, si nos pasaban, ahí no iban a decir la cantidad. ¿Les cuantan? No, no, si nos llegaban a dejar hasta ahí, ahí no iban a cobrar. ¿Pero cuánto les iban a cobrar? Por eso, hasta ahí no iban a dar el precio. ¿Ahí les iban a decir cobrar? No, no, no. ¿A todos les prometieron que los iban a tratar de pasar? Sí, no, pues, esa era la idea. ¿Cuántas personas iban adentro, más o menos? Como unas 170 o 200 personas. ¿Más de 200? ¿Más de 200? Exactamente, iban 240 personas porque yo escuché a uno de ellos que estaban diciendo que no podían subir a más gente porque ya habían sobrepasado el límite de 240 personas. ¿Alguna vez te dio miedo por tu seguridad? Sí, claro. ¿Por tu vida? Claro que sí. ¿Pensaste en tu familia? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos. ¿Pensabas en ellos? Solo pensaba en que nunca más los iba a volver a ver. ¿Pensabas en tus papás? Cuando estábamos ahí dentro no podíamos respirar. Yo corrí hacia la puerta y... Para que abrieran, pero ya mis piernas no me daban. Mis manos tampoco y me desmayé y caí encima de las personas. No quiero que me pongan un carajo. Fueron momentos bien duros. Y bien difíciles, el peor de que ellos salieron y nos dejaron encerrados. Prácticamente nos querían matar. ¿Sabías cuánto tiempo duraste adentro del camión en lo que te sacaron? ¿Y cuándo se paró el trailer? El trailer se quedó sin aire aproximadamente una media hora. Y esa media hora todos gritábamos, abran las puertas, abran las puertas, ya no aguantamos. Pero el hombre decía que no, guarden la calma, pinches, decía, pinches culeros, guarden la calma. Pero no podíamos guardar la calma porque ya no aguantábamos, no podíamos respirar. ¿Te trataron mal? No nos golpearon, no nos golpearon, no nos hicieron ningún daño. Pero sí, ellos siempre nos decían pinches culeros a todos nosotros. ¿Desde dónde te gritaban? Desde la puerta, ellos siempre estaban en la puerta. Bueno, ellos siempre venían dentro con nosotros, pero como es oscuro, nunca nosotros pudimos ver bien su roto. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Viajaban contigo? No. ¿Tu esposo? Mi esposo cruzó adelante en otro trailer porque nos separaron. ¿Hace cuántos días que venía el trailer adelante? ¿O fue en ese mismo instante? No, horas antes. Horas antes. ¿Ustedes abordaron dónde? ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México. ¿Quién nos convenció para que subieran? Nadie. ¿Cómo llegaron ustedes? No necesitábamos que nadie nos convenciera porque nosotros traíamos... ¿Pero ellos, el trailer ofreció ustedes una aventura hasta la frontera o quién se comprometió para pasarlos? Nosotros traíamos contar de personas aquí que nos iban a ayudar. ¿Te cobraron cuánto? Hasta que cruzáramos nos iban a... A pagar. ¿Les ofrecieron meterlos a una casa de seguridad? No. ¿Cuál era el destino de ustedes? ¿Piedra Negra, Sacubuño? ¿Cuál frontera? Piedras Negras. ¿Cuál era la promesa? ¿Qué les decía cuando llegara a la frontera que iba a pasar? Iba a cruzar la frontera, únicamente. O sea, ¿él se ofrecía a cruzar los Estados Unidos? Sí. Iba a cruzar. Que nos íbamos a entregar a migración en Estados Unidos y listo. ¿Eso se los comentaba aquí en el trailer o el contacto, el pollero con el que hablaste? Nosotros ya teníamos conocimiento de eso. ¿En la Ciudad de México a dónde lo subieron el trailer? No sé. ¿No conocíamos? No sabemos. No sabemos porque nunca miramos. No sabemos cómo se llamaba el lugar. No sabemos nada. Ni siquiera sabíamos cómo se llamaba aquí, donde estábamos, hasta que le preguntamos a las autoridades. ¿Tú de dónde eres? Nicaragua. Nicaragua. Ahí van saliendo. ¡Gracias!